Bueno, acá nos encontramos con una causa concreta que tenemos en Ciudad Nueva, el tema del agua, así que, bueno, vamos a ver un poquitito cómo es la situación de Ciudad Nueva hoy con el tema del agua. Bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes que salen de nuestra esfera, ¿no? Sabemos todos las altas temperaturas que estamos teniendo, el problema que tenemos sobre todo con la electricidad, con la baja tensión. Eso hace de que salgan a veces las bombas de servicio, hay protecciones que hay sobre las bombas y cuando hay baja tensión o cortes de luz o este tipo de inconvenientes eléctricos hace de que las bombas no funcionen. Hemos tenido también algunos recalentamientos de la red de alumbrados, de la red eléctrica, todo por el mismo tema, sobre la temperatura de 40 grados, eso hace de que no podamos estar moviando la cantidad de agua suficiente. Estamos trabajando, ayer se solucionó un problema que había, que se habían quemado los cables, se reemplazaron los cables. Hoy a la mañana ya se había podido restablecer o haber llenado las cisternas del tanque, o sea, ya habían podido tomar niveles del tanque, así que ya creemos que de a poquito se va resolviendo este tema del agua. Estamos haciendo también algunas inversiones, algunas mejoras de otra bomba, que ya está a poquito de ponerse en funcionamiento, donde se va a poder mejorar todo lo que es la presión y el caudal del diálogo. Así que bueno, un poco es esto, son por ahí inconvenientes que no son nuestros de falta de mantenimiento o de ganas, sino es que las altas temperaturas generan todos estos inconvenientes que les estamos contando. Estamos trabajando a full, no dejamos un momento de poder estar revisando las bombas y todo para que todo salga de la mejor manera posible. Otra de las cosas es que también necesitamos el uso racional del agua en los momentos donde el agua está, necesitamos cuidarla, necesitamos no derramar agua indiscriminadamente, el uso de piletas. Hay otra cosa que nos complica mucho o que complica a la gente, que es la usuaria, el hecho muchas veces de no tener tanques de agua, hace de que cuando falta, te falta en ese momento. La reserva del tanque, eso hace de que uno pueda paliar la situación de la falta en algunos momentos. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren alguna cosa más, acá estamos dispuestos. Hay cuatro bombas que son las que bombean directamente a lo que es la cisterna o al tanque alto que está en Ciudad Nueva. Ayer se habían derretido todos los cables de dos bombas que trabajan en paralelo, así que esas dos bombas fueron reparadas. Ayer a última hora se reemplazó toda una instalación, se reemplazaron todas las protecciones que son lo que protege a la bomba para que no se queme y quedaron en funcionamiento. Además hay una quinta bomba en la calle Ascuénaga que bombea directamente a la red, que esa está funcionando y que está inyectando presión a la punta de la red, donde muchas veces es difícil llegar con el sistema que hay. Ahora estamos instalando otra bomba ahí atrás de la Escuela 8, que es la otra punta, para poder también inyectar directamente a la red un poco más de agua y son las puntas donde por ahí se genera algún inconveniente. Lo que vos me decís del invierno, la verdad que muchas veces hay problemas en algún lado, vamos, miramos y muchas veces hay problemas con caños obstruidos, son los caños finitos que por ahí tienen sus problemas, pero generalmente yo creo que en invierno estamos bien, hay bombas, puede pasar en algún momento que salga alguna bomba de servicio, hemos tenido una bomba, la bomba de Ascuénaga que también ha tenido problemas en el invierno, pero bueno, se resolvió eso y no tenemos grandes reclamos en la época invernal. Si uno ve, el reclamo más marcado está en el momento de las altas temperaturas, eso es claro. Este es un pedido, me canso de decirlo, ¿no? Y no me voy a cansar tampoco. El uso racional del agua es lo que nos va a permitir a que todos los vecinos podamos tener la cantidad de agua suficiente para las necesidades. Esto que nos pasa hoy en Ciudad Nueva pasa en nuestros domicilios hoy también. Yo anoche llegué y no tenía agua, así que tampoco es un problema que tenemos que escapar. Las altas temperaturas hacen de que el consumo de agua sea bastante alto, entonces genera todos estos inconvenientes. De cualquier manera, casualmente esta mañana estamos reparando un caño también en la calle Ascuénaga donde una conexión clandestina de cloaca rompe un caño de agua. Así que hay varios inconvenientes y son varias de las cosas que ocurren para que pasen estas cosas, para tener poca presión de agua. Pero bueno, estamos trabajando, estamos atendiendo los reclamos, así que nada. Apsa, como nosotros en una cisterna que tenemos, Apsa nos suministra agua desde la planta de abatimiento de arsénico y bueno, en los momentos donde Apsa no tiene agua, no nos manda agua a nosotros tampoco. O sea que la tenemos que generar toda nosotros para poder abastecer todo el área.